Tanto lo buscamos, lo buscamos y bueno, está conectado, ahora sí, Sashia Fenestrac. Gracias a Brenda, gracias a Gaspar, gracias a Autín. Y a la predisposición de Sashia que se tiene que ir. Y Sashia que ha acomodado sus compromisos para poder atendernos. Míralo. ¿Ves qué cara de verañado que tenés? ¡Qué descansado! Bien bronceadito estamos. ¿Qué playa estás metiendo, Sashita? Acá en el sur de Italia. Estoy instalado acá desde hace un mes. Me compré una casa, así que estoy oficialmente basado como italiana. Ah, pero ¿es tu residencia también? ¿Durante la temporada? Sí, 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 va a ser acá mi base europea, digamos. Mirá qué lindo. ¿Dónde se puede saber? Un poco al sur, sur de Italia. Bien abajo del taco, así que lejos de los quilombos. Tengo un campito, estoy acá un poco perdido en mi granada. ¿Y tenés playa ahí cerca? Sí. Sí, 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 mirá cómo estoy bronceadito. Qué lindo. Y visitado por amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo cuatro amigos míos acá. Recién llega mi mejor amiga también de sorpresa. No sabía nada. Mi amigo me hicieron la sorpresa. Llego, me tapa los ojos, abro y estaba ahí. Estaba en Estados Unidos, así que nada, lindo, lindo sorpresa. Me imagino que en cada baliza. Me imagino que en cada baliza una botella de Fernet habrá viajado, ¿no? Porque decían que la fábrica de Córdoba era la que más vendía. Sí, no sé qué porcentaje, pero venden la mayoría en Argentina. Y creo que el Fernet argentino es más fuerte que el que venden acá en Europa. Sí. Y mis amigos cordobeses lo confirman también, así que. Muy bien, muy bien. Bueno, Sasha, aprovechemos que está... Yo te voy a hacer primero la pregunta. Quiero saber que en esta temporada de Nissan, ¿qué lugar ocupó María? Mirá que nos está mirando. Ajá, mirá María. Buenos días. María está chateando, así que atento. Un gran pilar del equipo es la que se ocupa un poco de todas nuestras entrevistas, todas las cosas que tenemos, todo lo que es mediático. Así que todo ese laburo se ocupe ella, es la que nos lleva por todos lados para todas esas cosas. Así que una gran persona y que ayuda mucho también al equipo para manejar los horarios nuestros durante los fines de semana en Cárdenas. Es la que te da de trabajar, ¿no? Es la que te hace trabajar, en definitiva. Es la que me hace trabajar mucho durante los fines de semana, sí. Es la que llega el mensaje y dice, Sasha, mañana a tal hora tenés que estar en tal lado. Es una cosa así. Y si llego cinco minutos tarde, ¡uh! Agarrate, agarrate. Bueno, contanos, Sasha, entonces hace mucho que no hablamos y quería saber un poquito el balance general de toda la temporada con altos y bajos. Comentábamos con Leo, pero bueno, contanos vos un poquito. La verdad que fue una temporada buena, primera temporada en Fórmula E como rookie y la verdad que no me voy a quejar. O sea, tuvimos, lo sigo contando, como dos pole position con el Portland ahí en Estados Unidos donde estamos viendo. Así que nada, la verdad que fue una temporada positiva. Creo que hubo un par de errores de mi parte, un par de errores del equipo que, bueno, pudimos haber evitado. Pero bueno, es así que se tomó y tengo que seguir aprendiendo el campeonato, que es un campeonato definitivamente uno de los más difíciles que corrió hasta hoy el día. ¿Cuál es el punto, cuál fue el punto más alto de la temporada? Digo, puede ser desde lo emocional tuyo, del logro que conseguiste o en todo el conjunto. ¿Cuál es el punto que vos decís, bueno, mi top 3 momento del año es este? A ver, top 3, top 1 sería la pole de Mónaco, porque la verdad, a ver, la hice cuando estaba en Fórmula Renault, pero no era un campeonato del mundo, etc. Haberlo hecho en un campeonato del mundo como el Fórmula E en un año rookie fue increíble, muchas emociones durante esa clasificación. Después la de Ciudad del Cabo y la última te diría que fue un poco la de Roma, que venimos bien peleando, con bandera roja venimos liderando y tuvimos un par de problemas con una estrategia que nos dejó fuera de chance para hacer un podio. Así que esos son los top 3, la verdad que sí, se me ve feliz ahí en los videos. Ya quiero volver a las pistas. Ahí mismo, creo que a él, en ese mismo momento creo que decís, no es allá. Increíble esto de Mónaco, de hacer la pole acá. A ver, estar liderando Mónaco por un par de vueltas o estar peleando, terminamos cuarto, estar peleando ahí adelante en Mónaco, en un circuito tan mítico, en un campeonato del mundo con altísimo nivel, la verdad que es... Bueno, y tú viste, contanos un poco cómo fue administrar todo eso, cuáles son las claves después de todo un año que hay que tener bien en cuenta o que esperabas tener en cuenta y fue otra cosa distinta, las claves de manejar un Fórmula E. Ahora, la verdad que llegué con una mentalidad completamente diferente a lo que, por ejemplo, el approach que hice en Super Fórmula en Japón, en Super GT, cuando llegué a la Fórmula E, llegué con una mente de, nada, a pesar de cero, porque en un auto todo es diferente, no hay nada que sea... en un par de profesionalismo y trabajar con Electra, así que llegué, la verdad, con pocas expectativas, muy pocas bajas, la verdad que lo de la pole position, como decía, es una sorpresa para mí y la verdad que es un auto, un estilo de manejo completamente diferente a lo que uno se puede imaginar, muy difícil, uno de los autos más difíciles que maneje en mi carrera deportiva, eso 100% es euro. Todo lo que es carrera es lo que me viene... Bueno, son mis puntos débiles hoy al día, hay que ser honestos, que me cuesta un poco todo lo que es la... ...mejorando experiencia en el campeonato. Imagino ahí se te cortó un poquito el ahorro de energía, entendí que quisiste decir, ¿puede ser? Sí, el ahorro de energía y un par de carreras, bueno, claramente lo pudieron ver, pero sí, ese es uno de los puntos, de ese punto débiles que tengo, que es seguir sumando experiencia en eso. Te terminaste encariñando con la categoría, con el auto, uno por ahí, de afuera mucho la gente del automovilismo y sobre todo en un país muy fierrero como el argentino, por ahí es medio reacio a la Fórmula I, todavía no le entra lo eléctrico, pero digo, como piloto, te terminas encariñando con la categoría, te termina convenciéndote, ¿qué es lo que más te termina gustando de la Fórmula E? Después de haber terminado tu primera temporada completa. Te voy a ser sincero, la verdad que todo lo que es el lado de carreras, la estrategia que un piloto tiene que llevar, el conocimiento que tenés que llevar mientras manejas, no es solamente, viste, puro manejo, es mucho... Hay que ser muy inteligente mientras venís manejando, hay que ir pensando, la verdad que lo hace muy difícil, más que todo yo, viniendo del superfíritu, una auto que lo pechaba al máximo todas las vueltas, que empujaba mucho, es completamente diferente, y yo la verdad que sí, me encariñé mucho del campeonato, lo que me gusta mucho es el profesionalismo de los pilotos, a ver, el nivel que hay, creo que muchos de los pilotos en este campeonato están al nivel de la Fórmula 1, y lo vimos con un ex piloto de Fórmula 1, viniendo en este campeonato, que no se le hizo fácil, y nada, la verdad que es un campeonato que me encanta, la clasificación, estar peleando por milésimas de segundo, es increíble. ¿Cómo es la... se te vio muy, muy laburando mucho con Norman, como compañero de equipo, generalmente no se estila ver esto, por ahí has tenido otros compañeros de equipo, pero me parece que acá se trabaja junto, el equipo hace que los dos se combinen bien, o la relación ya es buena desde el inicio? No, la verdad que con nosotros la relación fue buena desde un principio, fue genial la relación que tuvimos, una de las mejores que tuve hoy en día como compañero de equipo, no solamente en la pista, pero fuera de pista también, una gran persona, y la verdad que me ayudó mucho, más que todo, por ejemplo, cuando hice la pola en Ciudad del Cabo, o en Mónaco, cuando largaba adelante, un par de consejos, viste, a qué esperarme en las primeras vueltas, y no hacer los errores capaces que él hizo en el pasado, y la verdad que la relación que tuvimos fue buenísima, en pista, dejarnos pasar, y nunca hubo conflicto, nunca hubo problema, así que no, la verdad que fue una relación muy linda, un gran piloto, la verdad que el podio que hizo en Roma, la verdad que fue increíble el performance que tuvo todo ese fin de semana, y en Londres, así que no, un gran piloto y la verdad que lo aprecio mucho. ¿Qué balance hacen a nivel general del equipo, Sasha, pensando, bueno, no sé, ahora hablaremos del futuro, seguro, seguro, pero bueno, hablemos del equipo en sí, digo, de qué mejorar para la temporada que viene. Hay bastante, en mi lado, antes, es todo lo que es el manejo de la energía, el consumo de la energía, lo tengo que mejorar, que bueno, son cosas que voy a ir conociendo con la experiencia, cosas que, bueno, tengo confianza que se va a ir mejorando, y los resultados van a venir después. Y del lado del equipo, la verdad que es seguir aprendiendo, más del 70% de los ingenieros, de la gente adentro de mi equipo, son nuevos, nunca estuvieron en la Fórmula E, así que este campeonato, la verdad que es todo, hay que casi estar a la perfección en todo. A ver, no puedes dejar nada al azar, nada suelto, nada de errores pequeños en el fin de semana, porque cada vuelta cuenta muchísimo como experiencia para nosotros como piloto en un fin de semana, porque está pista el tiempo. Así que, la verdad que el Pérfoma Eganico no va a poder empezar a tener resultados más, digamos, fin de a través de fin de carrera, que vengamos mejorando, porque hoy en día, Mónaco venimos bien, el fin de que sí, venimos mal, o sea, es un poco una montaña rusa, la verdad, la temporada. Así que, eso es un punto débil, que definitivamente tenemos que mejorar como equipo para estar peleando allá de arriba todo el tiempo. Saja, 2024, bueno, un poco se desprende esto, pero quería ir a otro tema, que en una de las charlas con Diego Bustos lo dijiste, no, 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 todavía no te rías porque no te iba a preguntar sobre eso, ya te conozco. Pero fíjate cómo la va acomodando la pelota, viste, se va perfilando para pegarme. Para el 2024. Claro, claro, vamos por ahí. Pero no, no, yo te quería preguntar con esto de que se van a poder a repostar cambios, ¿va a haber paradas en boxes? ¿Recargo de energía durante la cadena? Sí, eso todavía 100% confirmado, pero María está ahí, me podría decir si lo puedo decir o no, pero se dice que va a tener como parada en boxes con recarga rápida de energía, pero no hay nada 100%. Ah, bien, bueno. Y escuchame, mientras le escribís por privado a María, yo no te quiero preguntar por el futuro, pero ¿vas a seguir en Nissan el año que viene? Sí, me quedo acá y en el futuro, si todo va bien, un par de años. Es decir que el contrato nuevo que acaba de firmar no es un año, sino que es multianual. ¿Todavía no lo firmó? ¿Lo firmó? Esa la tiraron. No puedo decir. No, todavía no. Pero, bueno, está en otras cosas, pero la opción está para que hagas más en largo plazo, así que veremos. Pero no lo dije yo, si él dijo, no es para un año, sino que para varios años, dijo, estoy para quedarme. Aparte, Sasha, vos a lo largo de tu carrera, bueno, vení de Japón, y sobre todo en una categoría como esta, que vos pagás derecho de piso un año, y hacer solo un año es una picardía, digamos, es una categoría para quedarse, instalarse, pagar derecho de piso y después confirmar al año siguiente. Me parece que un solo año no alcanza para la Fórmula E, ¿no? No, no, no. No, un solo año no alcanza, y la verdad, como dije, todos los puntos débiles que tengo, de a poquito se van a ir mejorando, y sé que una vez que todos esos puntos débiles que tengo, de lo que es el manejo de la energía y todas esas cosas, una vez que podamos encontrar la solución a eso y poner todo junto, los resultados yo creo que van a estar ahí para estar peleando, espero, la fin de ahí entre los cinco. Bueno, y aparte, no se va a perder la oportunidad de volver a Japón, porque en el 2024 tiene fecha en Tokio de la categoría, así que me imagino lo que va a ser eso, las ganas también de que te ve, de que la gente te espere y vos llegar a retornar otra vez. Eso va a ser una locura para nosotros, para la marca también, Niza obviamente es una marca japonesa, nunca tuvieron la oportunidad de correr en Japón desde que están en la Fórmula E, y para nosotros correr allá en Tokio va a ser un evento increíble para ellos, y para mí también, te diría que es como mi segunda, tercera casa, la verdad que pasé gran parte de mi carrera profesional en el automovilismo allá, a Toyota, después pasé con Nissan, así que la verdad que es un país que le tengo mucho aprecio extraño, mucho también, mucho fanático, mucha gente que me aprecia mucho, así que normalmente voy a Tokio a fin de año para un evento, así que la verdad que sí, es un país que me gusta mucho y muy contento poder correr allá. ¿Solamente Fórmula E o puede haber un segundo programa de actividades allá? Solo Fórmula E, me quiero concentrar un por ciento en eso, la opción está para hacer otro campeonato con el Super GT también, está la posibilidad, y también otras opciones ahí dando vuelta, pero hoy el día, creo que lo más lógico para mí, y es mi decisión, es concentrarme al cien por ciento en la Fórmula E, porque capaz que la gente no se da cuenta, pero demanda muchísimo, muchísimo tiempo, no son solo las carreras, hay mucha obra de simulador, muchas reuniones, mucho laburo. ¿puedo meter la última? Dale. ¿Cómo es este descanso? ¿Cómo es el verano tuyo? ¿Cuándo se vuelve a la actividad? ¿Cómo, no sé, tenés un tiempo determinado de descanso y a partir de cierta fecha empezás a trabajar en simulador y trabajo que implica ser piloto oficial? Sí, ahora todo el mes de agosto fue sin nada, nada de pruebas, cosas, no tuvimos poco y nada, aparte de María que me hizo trabajar un poco al principio, pero si no, descansé la mayoría del mes, pero sí, ahora a partir de septiembre empezamos de vuelta con las pruebas de desarrollo para el año que viene, para también el año, o sea, de acá dos años ya estamos empezando a trabajar para eso, o sea que sí, se vienen muchas pruebas, mucho trabajo también con otras cosas que se me están dando otras oportunidades muy lindas, con otras cosas. No pierdas la oportunidad de contarlo acá. Quedó congelado. Un momento cuando pueda. Para mí tiene un botoncito que congele la imagen para decir, esto no quiero hablar, esto no abre. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar en contacto 2023, 2024, 2025 con Nissan parece, así que vamos a seguirla. Veremos, veremos, pero sí, dale un abrazo grande y gracias siempre por el aguante. Perdón por no responder y no estar siempre, pero bueno, acá estamos ahora. Ya vamos a hablar en privado vos y yo. No, perdón porque no sabíamos que estabas en el sur de Italia en la playa si no, ni te hubiésemos molestado. No, 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 para ustedes siempre tengo tiempo. La próxima te prometemos que nos vamos a tomar un avión y vamos a ir allá a hacerte la nota en vivo así compartimos mientras un fernecito. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. A Brasil, vénganse a Brasil que están cerquita. Ah, y datos, para que sepan, normalmente todo se viene, todo se está juntando bien para tener pasaporte argentino ya de acá a fin de año, así que van de la Argentina el año que viene. Bien, con eso cerramos. Vamos, vamos, vamos todavía. Un abrazo grande. Chau, Sayita. Un abrazo, chau, chau. Abrazo grande.